El expresidente Hipólito Mejía, quien calificó como una vergüenza que la República Dominicana figura entre los primeros países más corruptos de todo el mundo, de acuerdo con mediciones de organismos internacionales. Patricia Dupré en directo nos cuenta también sobre la posición de dirigentes opositores sobre los retos que debe enfrentar el gobierno de Danilo Medina. Adelante. Saludos, gracias y muy buenas tardes. El informe de transparencia internacional que sitúa a República Dominicana entre los países que reporta mayores índices de corrupción se convierte en el caldo de cultivo para desatar las críticas de sectores de oposición. El expresidente Hipólito Mejía consideró que es preocupante que el país siga siendo el asmerreír ante los ojos del mundo. Cinco años, siete meses, y qué sé cuántos días. Para tanto, un tema que tenía solución en un mes. Eso es la justicia dominicana. Naturalmente, cuando uno tiene el cargo que ostente yo, tiene que ser muy cauteloso y muy respetuoso de las instituciones porque no todos somos responsables de deterioro a las instituciones. Pero sí se han deteriorado. La justicia aquí no existe. Aquí lo que hay es justicia. Esto habrá que remodelarlo. Pero muchas de las instituciones prácticamente no existen en el país. El exmandatario y el legislador perremeísta, José Ignacio Paliza, coincidieron en que son importantes los retos que debe enfrentar la presente gestión de gobierno. Sin embargo, habría que esperar el discurso de rendición de cuentas del presidente Medina el próximo 27 de febrero. Lo que yo puedo evaluar es después que él hable. Pero yo, brujería política no conozco. Digo, uno cree que sabe, pero hay que ver qué va a decir. Después la analizaremos. Hay una gran necesidad de que el presidente convoque, se refiera a un sinnúmero de temas, porque la dinámica última de la gestión gubernamental actual es que el presidente se ha limitado mucho su participación y su comunicación con el país. Y por tanto, esperemos, ¿verdad? El próximo martes cuál será la intervención del presidente para con los grandes temas nacionales. Estas declaraciones fueron ofrecidas en ocasión de celebrarse el cumpleaños número 77 del expresidente Mejía, ocasión que reunió a la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, legisladores y otros representantes de la clase política. Con estas informaciones, retorno contigo.